Bienvenidos a mi canal, mi nombre es el profesor Jean Carlos y estamos aquí en un nuevo video educativo e informativo para todos estos maestros de este programa, del Programa Nacional de Inducción Docente. Como ustedes saben, ya nosotros explicamos lo que fue el tema 1, ya explicamos el tema 2, explicamos el tema 3 y ahora explicamos recientemente lo que fue el tema número 4, como ustedes pueden realizarlo. En esta ocasión vamos a ver entonces que nos prepara el tema número 5, que nos va a hablar acerca del clima social interno con sus alumnos, pares y superiores y clima social externo, maestro, comunidad. Tal vez era padre, ¿verdad? Vamos a leer. Aquí tenemos nosotros la descripción, ya usted sabe lo que yo le voy a decir, ¿verdad? Usted tiene que leer, leer, leer y leer, esperar la instrucción de su facilitador o su facilitadora. Ellos le dirán que, más concretamente, ¿qué usted va a hacer? En esta ocasión, aquí tenemos nosotros una descripción del tema número 5, que se va a enfatizar en la importancia de la armonía del maestro con todos los actores del nivel educativo. Cuál es la estrategia que favorecen la armonía y de qué manera influye para lograr un clima positivo en los aprendizajes de los estudiantes. Se van a analizar también documentos con normas del sistema educativo dominicano para la convivencia armoniosa de los centros educativos. Aquí están los componentes y aquí está el recurso. Mírelo aquí. Vamos a ver entonces qué nos dice la tarea número 5. Esta tarea número 5, lo que nos dice es que nosotros aquí vamos a hacer un foro sobre el clima del aula y un análisis de caso. En tal sentido, entonces, aquí lo que nos dice es que, estimado docente, a continuación se presentan las orientaciones para la presentación de la tarea número 5. Emite una opinión propia y comenta las reflexiones de dos de tus compañeros. Esto es un foro, nosotros vamos a meter una opinión, ¿desde dónde? Yo le voy a decir ahora y usted va a comentar, normal, como usted siempre lo ha dicho en los foros, a dos compañeros suyos, respetando lógicamente la opinión de cada uno. Dice, después de leer sobre el concepto de clima de aula, nosotros vamos a responder la pregunta, ¿qué significa clima de aula desde la práctica? Esa es una pregunta que usted va a responder. Y dice, exponer la experiencia de aula donde se afecta el clima adecuado para los estudiantes. ¿Qué significa clima de aula? Usted va a responder eso y también aquí usted va a exponer la experiencia de aula donde se afecta el clima para los aprendizajes. Esta es otra pregunta que dice, ¿cómo relacionas el caso presentado por los compañeros con un adecuado clima de aula para el logro de los aprendizajes? Ok. ¿De dónde usted va a sacar ese material? No es de Google. Al menos que su instructor, su facilitador o su facilitadora le diga, no, usted tiene unos recursos ahí, mire, esas preguntas, vea, que están ahí, esas preguntas que están ahí, eso es un foro. Usted viene a la de aquí a responder y usted de una vez abre un foro. Aquí en la tarea número 5 están estos recursos, míralo aquí, vea. Esto es lo que usted debe hacer, leer esto, vea. La convivencia, el clima en la escuela y el clima escolar como elemento fundamental de la convivencia en la escuela. De ahí, después que usted lea esos dos documentos, es que usted entonces va a responder, mire, es que usted va a responder esto, vea, míralo aquí. Esas preguntas, las que le dije ahora. Entonces, es importante que usted debe de tener en cuenta lo siguiente. Número 1, la participación individual en un párrafo describiendo, oígame bien, la participación individual en un párrafo describiendo una experiencia en la que el clima de aula para el aprendizaje sea afectado. Usted tiene que responder dos comentarios de su compañero. Tiene que tener eso desde que su instructor o su facilitador le diga, tiene que haber originalidad en los comentarios suyos y tiene que haber coherencia en lo que usted está planteando en el foro. ¿Verdad? Eso vale 10 puntos. Entonces, no es tan difícil esa tarea leer los dos documentos que están en los recursos y de ahí entonces te va a responder esto. Esas preguntas que están ahí. Tomen en cuenta estos criterios de evaluación para que después no digan, ay, ¿por qué el profe, por qué la profe me quitó punto? No, mire, vea. La participación individual en un párrafo, me imagino que esas tres preguntas te las va a responder en un solo párrafo, describiendo una experiencia en la que el clima de aula para el aprendizaje se vea afectado. Así que usted va, es una tarea muy fácil, mire los criterios de evaluación, que es importante que usted lo tome en cuenta. Espere que su facilitador o su facilitadora le dé los verdes. Hay muchos maestros que todavía van iniciando el módulo 2, hay otros que van por este tema, hay otros que no, hay otros que van por el tema 2, hay muchos que están terminando todavía el portafolio. Yo creo que ya se cerró la tarea 1. Creo y entiendo que sí. Entonces, no es una cosa del otro mundo, esta tarea número 5, algo bastante sencillo y que yo sé que todos ustedes lo pueden lograr. Tomen en cuenta estos criterios de evaluación, como les dije, para la evaluación, respondan a estas preguntas correctamente, lea el documento que están los recursos y nada, de esto se trata. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, gracias por todos los mensajes que ustedes nos dejan. Gracias por su apoyo, sigan suscribiendo, compartan este contenido, que este canal se hizo con un único objetivo y es colaborarle y ayudarle a todos estos maestros de nuevo ingreso en este programa nacional de inducción docente. Hasta un próximo video.